Ha sido un accidente, parece que ha sido el volante del motor que al acercarse a la niña parece que se ha enroscado el cabello y eso ha hecho que le jale el cuero cabelludo y hemos dado los primeros auxilios desde Mazán para traerlo hasta la emergencia del hospital regional. Estaba viajando amigo, no tengo ni idea, me siento mal, muy mal verdad, en que parte ha sido la herida amigo? Yarina Isla, con que se ha herido? Con herramienta de trabajo. Que herramienta era amigo? Estaban viajando en una embarcación y no tengo ni idea como sucedió porque solamente oí que estaba gritando. Pero con que herramienta ha sido? Con un motor, la cabeza le dio? Si, la cabeza me dio.